Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Primero que nada, es el primer video del año Estuve muy contento y muy feliz porque vamos a iniciar de nuevo Pues este, un 2020, esperemos de lo mejor 366 días para poder seguir siendo mejores en todos los aspectos Entonces primero, pues agradecerles de nuevo por acompañarme Todo este año, 2019 Y en el 2020 que van a venir muchas cosas Se viene el aniversario del canal Entonces este, va a ser algo muy 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 padre Este es el primer video del año y vamos a darle Ahora, vamos a hablar como dice el video de los sustratos Que es el tipo de sustrato, que es un sustrato, etc Entonces, para empezar vamos a hablar que el sustrato es todo el elemento sólido Que se va a encontrar de manera decorativa Para empezar vamos a hablar de una manera funcional Dentro de nuestro acuario Que va a ir, por supuesto, en la parte de abajo Ahora, sabiendo lo que es un sustrato Vamos a ver las dos vertientes que existen Están lo que son los sustratos nutritivos Y los sustratos inertes Vamos a profundizar mucho más en un video en cada uno de ellos Ahorita vamos a tocarlo a grandes rasgos Ahora, vamos a empezar con los sustratos nutritivos Aquí nosotros vamos a encontrar lo que van a ser sustratos desde comerciales hasta caseros Comerciales vamos a poder encontrar los que son sustratos manados, arcillosos y de Akadama Vamos a poder encontrar de muchísimas marcas Y bueno, para escoger Vamos a hablar sobre los pros y contras más adelante en otros videos Pero lo característico de estos sustratos es que son caros Y también vamos a tener lo que es el sustrato casero Es un sustrato nutritivo que podemos o realizar nosotros O también comprarlos de una manera mucho más económica Como les comenté Yo tengo el sustrato casero A mí me costó 120 pesos 5 kilos Y utilicé 25 kilos Que por ejemplo un sustrato comercial Pues nos va a costar 5 kilos 5 kilos 750 o 550 Dependiendo el sustrato Ahora ¿Para qué nos sirve el sustrato nutritivo? Se me olvidó mencionar una parte Antes de escoger los tipos de sustrato Vamos a definir cuál va a ser nuestro proyecto Con base en esto nosotros vamos a poder decidir Si vamos a tomar el sustrato nutritivo O el sustrato inerte ¿Por qué? Vamos a empezar a desglosarlo Pero regresando al sustrato nutritivo Cuando nosotros vamos a tener un acuario plantado O densamente plantado Es necesario utilizar este tipo de sustratos En la planeación vamos a decir En cuánto tiempo queremos tener nuestro plantado Como les comenté Yo aquí voy a La idea es tener un acuario Holandés Entonces vamos a ocupar muchísimo sustrato Muchísimas plantas Por lo cual a pesar de que Por el momento podemos ver Que no está tan plantado Como va a ser a un mediano plazo A 6 meses Pues vamos a necesitar este sustrato nutritivo ¿Para qué? Para no desmontar de nuevo todo Y volver a plantar Entonces El sustrato nutritivo nos va a servir Para que ciertas plantas En este caso Pues Cryptocorines Eleocharis Echinodorus Van a necesitar Obtener Todos los nutrientes De la raíz principalmente Todas las plantas Tienen la característica De que pueden Obtener raíces Tanto Digo Nutrientes Tanto de la hoja Como de la raíz Pero todas prefieren Obtener los nutrientes Dentro de la raíz Por lo cual Pues es por eso Muy importante Entonces El sustrato nutritivo Nos va a ayudar a eso A que las plantas Enraicen Mucho más al sustrato Se nutran Del sustrato Y de aquí puedan Pues Generar Restaurar La fotosíntesis Y crecer Ahora dentro De los sustratos nutritivos Vamos a poder encontrar Tanto el sustrato Que hay que sellar Como el caso Que lo hice yo Pueden ver en el video De como organizar un acuario Que Introducimos Lo que es el sustrato nutritivo Puede ser casero O de marca Depende del sustrato Y luego lo sellamos Con una O dos centímetros De puede ser Algún tipo de grava De granulometría Entre fina Y media Para que Para evitar que los nutrientes Entren en la columna de agua Y También vamos a A poder Introducir sustratos Que No hay que sellar Simplemente lo introducimos Y Pasa de manera Normal Lo estoy dando El sustrato nutritivo A grandes rasgos Hay muchos 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 Más detalles De los cuales Pues bueno Se hará otro video Pero ahora vamos a pasar A lo que son Los sustratos Inertes Dentro de los sustratos Inertes Vamos a poder encontrar Dos principales Este Tipos Que va a ser El sustrato de grava Y los sustratos De arena Entonces el sustrato De grava Vamos a poder encontrar La grava volcánica El grano de oro Por decir algunos El grano de oro Las gravas De colores Y las piedras Ahora Como les comenté Dependiendo del proyecto Vamos a ver Que es lo que vamos A nosotros Introducir Si vamos a introducir Grava volcánica No podemos tener Peces de fondo Ya que estos Tienen Pequeños filamentos Pequeños Este Si Partes de la piedra Que va a cortar A nuestros peces De fondo Ya me hace Coridoras Plecostomus Ancistrus Los mismos Comelgas chinos Etcétera La familia De loricáridos Entonces Si vamos a introducir Peces de fondo No vamos a meter Grava volcánica Por eso es muy importante Definir el proyecto La gran El grano de oro Pues es una grava En la cual nosotros También podemos realizar Plantas Yo no lo recomiendo Tanto Pero si se puede Por introducir Plantas De requerimientos Bajos En este caso Puede ser La vacopa La Ambulia Las Higrófilas Si se puede Para tener un desarrollo Y un crecimiento Mucho más lento Y podemos introducir Pues también Pastillas Nutricionales Entonces Si se puede tener También la grava de oro Con plantas Para un acuario Mediano Yo diría bajo Entre mediano Y bajo plantado Ahora Vamos a tener el tema De la grava de colores Yo no recomiendo Que usen grava de colores Por muchas razones Principalmente La grava de colores Que nos venden Normalmente se despinta Es pintura Tiene tóxicos Entonces se va a disolver Dentro de nuestro acuario Y va a matar A nuestros peces Entonces Yo no recomiendo La grava Las piedritas de colores Para nada No compren grava de colores No compren las piedritas De colores Porque van a terminar Matando a los peces Ahora También existen Las gravas Las piedras de colores De las marcas comerciales Las cuales Ellos se van a encargar De evitar Que este tipo De cosas sucedan Pero yo tampoco Lo recomiendo A pesar de que No se van a liberar Toxinas Dentro de nuestro acuario Pues le va a quitar Si utilizamos Un amarillo chillón Un rosa mexicano Un verde Fosforescente Pues le va a quitar El protagonismo De lo que de verdad Son Que la verdad Los protagónicos Dentro de nuestro acuario Pues son O los peces O las plantas Dependiendo Pero no La grava Entonces Por eso Yo no recomiendo Para nada Las piedras de colores Ya pues sean Las comerciales O las que son Caseras O que tienen Toxinas Entonces si tienen Estas gravas Por favor Retírenlas Porque si no Van a terminar Matando a sus peces Y también Vamos a encontrar Lo que son Las piedras Piedras de río Etcétera Las cuales Pues bueno Si nosotros Vamos a tener Depende de nuestro proyecto Un acuario De ciclidos Podemos tener Las piedras Perfectamente Ojo Hay que ver Que las piedras No sean calcáreas Dependiendo Si son calcáreas Quiere decir Que nos va a poner Nuestro pH Alcalino Si nosotros Vamos a tener Un acuario De ciclidos Si nos va De ciclidos Africanos Nos va a convenir Poder tener Este tipo De sustrato Entonces Depende del proyecto Es Perdón Lo que nosotros Vamos a introducir De sustrato Ahora El siguiente grupo Va a ser Lo que son Las arenas Aquí vamos a poder Encontrar La arena de silice O las arenas Naturales Puede ser Las arenas de río Arenas de Playa Etcétera Todos estos Sustratos Estamos platicando Solamente de Agua natural Digo natural Agua dulce Entonces La arena de silice Normalmente La podemos utilizar Totalmente Para acuario Decorativo Cuando vamos a utilizar Arena No es recomendable Utilizar plantas Porque Porque las plantas No van a enraizar Uno Van a matar Las raíces Se van a pudrir Los tallos Y la planta Va a morir Dos Cuando nosotros Introduzcamos Este tipo De sustrato Que son las arenas Hay que tener Una Como son Granulometrías Muy finas Yo recomiendo Introducir Más Máximo Dos centímetros De De sustrato ¿Por qué? Porque al ser Tan fino No existe Una correcta Circulación De Tanto de oxígeno Como de Los nutrientes Etcétera Y de la misma agua Por lo cual Va a haber zonas Que van a estar muertas ¿Qué quiere decir Que no hay oxígeno? Y por lo cual Se van a generar Sustancias tóxicas Que pueden Afectar la vida De nuestros peces Al realizar Nuestro sifonado Normalmente Retiramos estas Pero Si hay áreas Donde tenemos piedras O no podemos accesar Va a ser Probablemente Vamos a tener Un problema Porque va a generar Sustancias que son Tóxicas para nuestro Acuario Y pues bueno Para nuestros peces ¿No? Ahora Para hacer La El 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 sifonado De estos Este De estas De estas gravas De estas arenas En sustrato nutritivo Yo no recomiendo Sifonar Pero para hacer El sifonado De estas arenas Pues bueno De la arena Entre más fina sea Más alta Tiene que ser La campana Para que a nosotros Sifonar La arena Se quede en esta parte Y lo que suba Sean los Sean los desechos De los peces De comida Etcétera ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es mucho más Este Pesa mucho menos Que nuestra grava Entonces Es por eso Que el arena El sifonado Hay que tener una campana Mucho pues Mucho más grande ¿No? Y Así podemos Este Definir A grandes rasgos En un pequeño video Más adelante Tenemos los videos Más explícitos Sobre sustratos nutritivos Tanto comerciales Como caseros Y como las gravas Y sustratos inertes Pues bueno chicos Hasta aquí queda El video de hoy Si tienen alguna duda Pueden dejarla Aquí en la caja De comentarios Saben que siempre contesto Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Es muy importante Vamos a empezar Muchas más cosas Les comento Se viene el El aniversario del canal Estoy muy emocionado La verdad Un año Un año por eso Y pues bueno Suscríbanse Denle like Y compartan Para poder Que este video Llegue a muchas más personas Para poder Seguir informando Yo me sigo nutriendo Les comento Hay muchas cosas Más por hacer Y pues bueno chicos Muchísimas gracias Por ver el video Y Hasta la próxima Chau